Las autoridades de socorro elevaron a 25 el número de fallecidos por la tremenda erupción del volcán de fuego de Guatemala de este domingo. El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres dijo que a las 9 de la noche, hora local, el número de muertos era de 25. Las personas albergadas son 653, 378 en el departamento de Escuintla y 275 en Zacatapequez. El volcán, de 3.763 metros de altura, se ubica entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Zacatepequez, a 50 kilómetros al oeste de la capital, y esta erupción ya obligó a las autoridades a cerrar el aeropuerto internacional La Aurora. Además de los fallecidos, el portavoz de la Coordinadora dijo que los heridos continúan siendo 20, mientras que los afectados por esta erupción, la más violenta de los últimos años, son más de 1,7 millones. Entre los heridos se encuentran 12 niños, cuatro de ellos con quemaduras de tercer grado, lo que obligó a las autoridades a su traslado al Hospital Roosevelt de la capital. La ceniza que lanzó el Coloso alcanzó los 10.000 metros de altura sobre el nivel del mar y, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, esta erupción, la segunda de 2018 del volcán de fuego, es la más fuerte de los últimos años. Ante esta catástrofe, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeque, que han sido declarados por la Coordinadora Nacional de Desastres en alerta roja.